Las leyes anti-inmigrantes siguen floreciendo en los Estados Unidos. Tuvimos la aprobación de la SB 1718, impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y ahora tenemos la aprobación de la ley que se proyecta como la anti-inmigrante más peligrosa para toda la comunidad latinoamericana. Estamos hablando de la nueva ley migratoria HB4, que ha firmado el gobernador de TESA, Greg Abao, o mejor dicho, aún no se ha firmado y parte de la ley podría entrar en vigencia el 1 de diciembre. Y según los expertos de inmigración, esta ley anti-inmigrante es por mucho más peligrosa que la ley anti-inmigratoria que se firmó en Florida. El peligro que viene de TESA y de Florida, ya que esta ley que se está firmando en el Estado es impulsada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha convencido a su colega republicano de también firmar leyes anti-inmigratoria que vayan en contra de la inmigración irregular. TESA busca la aprobación de la nueva ley, ya que varias partes de la ley fueron bloqueadas en el Tribunal Federal, y el día de ayer se iba a llevar a votación para que la ley entrara inmediatamente, pero los del Partido Republicano no asistieron a la Corte Federal y por eso la ley no entró inmediatamente. Pero el 1 de diciembre podría entrar en vigor como entró la SB 1718 en la Florida. Hay mucho temor en la comunidad latinoamericana porque se están aprobando más leyes anti-inmigratoria en todos los Estados Unidos y se piensa que si los inmigrantes no hacemos nada, en diciembre podría entrar en vigencia la HB4, que es la ley anti-inmigratoria más fuerte hasta el momento promulgada en los Estados Unidos, dejando muy atrás a la ley anti-inmigratoria de la Florida. Vamos a conocer en qué te afecta a ti si eres un migrante indocumentado y vives en Texas o si estás pensando venir a vivir al Estado. Aquí tenemos un artículo. La ley SB es una de las leyes más peligrosas en contra de la inmigración en los Estados Unidos porque les da poder a los policías locales de trabajar como agentes de inmigración. Al entrar en vigor la ley anti-inmigratoria, un policía del Estado de Texas podría detenerte y preguntarte por tu Estado migratorio. Y si el inmigrante no puede proporcionar una licencia de conducir, un seguro social y un permiso de trabajo, puede ser enviado a prisión con unas multas de hasta 5 mil dólares. Además que ningún inmigrante indocumentado podría alquilar una casa para vivir, comprar un automóvil, ni pedir trabajo en ninguna de las empresas del Estado. Algunos de los jefes de policías y alguaciles no pasar esta terrible legislatura que podría ser considerada más anti-inmigrante que la ley anti-inmigratoria que firmó el gobernador Ron DeSantis en la Florida. Texas tiene planes de convertirse en uno de los estados más difíciles para que los migrantes puedan vivir, trabajar y hacer vida. El peligro que está viniendo de Texas y la Florida es impulsado por un grupo de republicanos que están en contra de la inmigración ilegal. Además que esto se ha agravado porque el presidente Joe Biden había dejado sistemas de inmigración abierto donde la gente estaba llegando a las fronteras para pedir asilo político. Tanto el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, como el gobernador de Texas no están de acuerdo en seguirle proporcionando asilo político a la gente que está llegando a través de la frontera de México, lo que está ocasionando un caos en los otros estados como es California y Nueva York donde los albergues están repletos de inmigrantes. Pero ¿cuáles son las razones que tienen el estado de la Florida y el estado de Texas para hacer la aprobación de esta ley anti-inmigrante y cuándo podría entrar en vigencia si no hacemos huelgas y los inmigrantes no le piden al gobierno federal que detenga de la aprobación de la HB4 y esta ley anti-inmigratoria entrar en vigencia como se le permitió al gobernador Ron DeSantis aprobar la SB1718 el primero de julio? Esto podría traerle graves problemas a la economía de Texas como ya se está viviendo en el estado de la Florida que está a punto de quebrar financieramente los migrantes los latinos que en Texas viven millones de ellos podrían comenzar a mudarse e irse hacia otros lugares y estados como California podrían tener una gentrificación donde se podrían estar mudando más de 12 millones de indocumentados que viven en Texas esto sería un caos absoluto y por eso se le está pidiendo a la comunidad latina mantenerse despierto porque van a haber marchas en contra de la ley anti-inmigratoria de Texas y todos debemos apoyarla cuando haya que detener los trabajos hay que detenerlo y no presentarse en sus puestos porque si no esta ley anti-inmigratoria va a pasar como pasó en Florida que la gente se ha tenido que ir y muchos migrantes lo han perdido todo Texas tiene aproximadamente cuatro o cinco veces más migrantes que lo que tenía la Florida y esto sí podría ser un verdadero caos además que el estado de Texas hace frontera con México y es el principal paso para la mayoría de los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos hay temor en la comunidad inmigrante en la comunidad latina la gente tiene miedo vivir en los Estados Unidos y a dónde se van a ir si ya muchos se han desplazado desde la Florida a Texas pero ahora el problema es que dos meses después de haberse mudado de la Florida hay que irse de Texas y esto va a traer problemas a la inmigración le va a traer el problema al gobierno una gentrificación en estados que apoyan los migrantes pero que ya están al borde del colapso humanitario y no quieren que siga llegando tanta inmigración lo que podría provocar que esos estados también decidan firmar más leyes anti-inmigratoria imagínense ustedes que el problema que ha creado Ron de Santias la Florida con la aprobación de la SB 1718 ya se está multiplicando se fue hasta Texas donde el gobernador no da marcha atrás y ha firmado esta ley que va a entrar en unos meses en vigor pero que ahora esas leyes se pueden seguir expandiendo que van a hacer los inmigrantes tendrán que vivir todo el tiempo bajo la sombra o viviendo dos meses en un estado y tener que mudarse al otro por culpa de estas leyes anti-inmigratoria que no ayudan a la economía de Estados Unidos no ayudan la inmigración y mucho menos a familias que tienen 15 y 20 años viviendo en los Estados Unidos esta ley llamada HB4 entrará en vigor el primero de diciembre pero lo más intrigante es que si esta ley anti-inmigratoria llegase a pasar y ser aprobada el primero de diciembre la gente pasaría un fin de año movilizándose de un lugar a otro sin trabajo sin dinero y lo peor aún perdiendo la esperanza de poder agilizar sus procesos migratorios imagínate si vives en el estado de Texas y tenemos esta aprobación de ley anti-inmigratoria y ya tenías un proceso migratorio que va a pasar con esos inmigrantes que no tienen licencia de conducir que no tienen un permiso de trabajo ni tienen un seguro social podrían ser detenido por el departamento de inmigración y devuelto a sus países México también se podría llenar de inmigrantes si Texas llega a aprobar esta ley ya que los inmigrantes siguen llegando con la ilusión de ingresar a Estados Unidos pero si Texas aprueba una ley tan anti-inmigratoria como esta la gente no podrá cruzar la frontera y terminará quedándose en México lo que podría desencadenar en una sobrepoblación de inmigrantes que México no podría controlar ni regular y esto sería un absoluto caos las leyes anti-inmigratoria en los Estados Unidos cada vez son más y cada vez son más difíciles para nuestra comunidad y si no hacemos algo y nos unimos todos en canales como este donde podamos ser cientos de miles de personas apoyándonos unos a otros compartiendo las noticias para que los inmigrantes se enteren y así puedan participar hacerle donaciones a los migrantes que han tenido que salir de la Florida y lo que se van a tener que ir de Texas además lo más importante los paros laborales cuando los migrantes van a hacer huelga y hay paros laborales todos los latinos lo que tienen papeles y lo que no deberían unirse porque es la única forma que el gobierno de los Estados Unidos podría escuchar nuestras voces y gobernadores como Ron DeSanti en la Florida podrían ser destituido y acusado de poner en peligro a familias migrantes que solamente vienen a trabajar y a aportar a la economía de Estados Unidos además de gobernadores como Greg Abau gobernador de Tetsa que se está convirtiendo en el peor enemigo de un inmigrante incluso en varias ocasiones ha expresado que no le gustan los mexicanos no le gusta el presidente López Obrador y quiere cerrar la frontera con un muro este gobernador es republicano y si Donald Trump llegase a la Casa Blanca nuevamente va a recibir miles de millones de dólares en fondo para reconstruir el muro en la frontera con México y Estados Unidos lo que causaría un problema gravísimo a la inmigración pero que piensan ustedes de la nueva ley anti inmigratoria HB4 que se quiere aprobar en el estado de Texas y que estamos apenas a dos meses de que entre en vigor esta nueva legislatura una ley anti inmigración más peligrosa que la que tenemos en el estado de la Florida y esto podría traer consigo el desplazamiento de más de 12 millones de migrantes que viven en Texas como se han desplazado cerca de medio millón de inmigrantes de la Florida además Texas busca la aprobación de una ley anti inmigratoria con gran apoyo del partido republicano y si permitimos que estas leyes sean aprobadas y tengan éxito otros estados republicanos también van a aprobar leyes anti inmigratoria e incluso se rumora que estados demócratas quieren regular la inmigración y podrían firmar leyes en contra de los migrantes que aunque somos el motor económico del país también somos una carta bajo la manga que tienen el partido demócrata y el partido republicano para ganar la presidencia de los estados unidos nos utilizan ofreciéndonos una aprobación de ley migratoria una amnistía para que todo puedan regularizar sus papeles pero al final todo queda en promesa y lo que tenemos son aprobaciones de leyes y gobernadores que no le gustan los migrantes o mejor dicho gobernadores anti inmigratorio pero además de eso la comunidad tiene temor porque no tenemos un amparo no hay un grupo de migrantes unido como queremos hacer nosotros en el canal autos baratos donde los latinos unidos jamás seremos vencidos por eso el llamado de los abogados de inmigración y de los representantes en favor de la inmigración legal le mandan un mensaje directo tienen que suscribirse al canal mantener la campana activada para que se enteren de todas las noticias que ellos nos envían y este es el lugar correcto aquí es donde estamos creando una comunidad para cuando publiquemos noticias de huelgas y de paros laborales te enteres inmediatamente y puedas apoyarnos además recuerden que se pueden hacer miembros del canal para que reciban beneficios de los abogados de inmigración siempre que hayan propuesta y leyes migratorias como esta más leyes anti inmigrante podrían aprobarse si el ex presidente Donald Trump llegase a la Casa Blanca nuevamente y esto pondría en jaques la movilización de inmigrante en los Estados Unidos y habría una gentrificación enorme que incluso México alcanzaría parte de esa población migrante que quiere llegar al norte de América si se aprueban leyes como la HB4 el primero de diciembre que nos afectaría a todos los que vivimos en los Estados Unidos y a todos los migrantes que quieren hacer vida y buscar un mejor futuro para su familia no se olviden que si esta información le es de alto valor pues suscríbete a nuestro canal comparte esta información con amigos familiares en tus redes sociales hazte miembro del canal y atento porque los abogados nos están enviando información de lo que va a suceder en el estado de Texas para que hagamos huelgas y paros laborales antes que suceda lo que sucedió en la Florida con la ley anti-inmigratoria a todos los queremos y por eso les enviamos un gran abrazo para todos y por eso y por eso